La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tierra florida donde mi vida termine Bajo tu amparo no hay desengaño Vuelan los años y olvidan tu honor En Caramarra los recuerdos pasan Tu muerte, la tuve, la sed, la emoción Quiero que sepas que al empujarte se levan las penas de mi corazón La ventanita de mi calle de agravar Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician el mirar En la cortada más no eleva una canción Dice su juego de coraje y de pasión Con una promesa y un suspiraje Borrón a lágrima de peaje al cantar Mi Buenos Aires querido Cuando ya te vuelvo a ver No habrá más en mi olvido